Bien, a esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Javier Nichirinos. Ella se encuentra en el Palacio de Miraflores y tiene importante información a esta hora. Así es, muy buenas tardes. El contacto lo establecemos desde la sala de prensa del Palacio de Miraflores, donde a esta hora el Ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, presentará declaraciones al país. Muy buenas tardes, Ministro. Lo escuchamos. Muy buenas tardes a todo el pueblo bueno de Venezuela. Un feliz almuerzo para todas y para todos. Ayer, cuando mostramos las graves evidencias, insisto, las graves evidencias que comprometían a la dirigencia de la derecha venezolana, al gobierno de la oligarquía bogotana de Colombia, a factores de inteligencia de la Administración de los Estados Unidos de Norteamérica, a gobiernos satélites de la Administración Trump, como es el caso del gobierno de Sebastián Piñera y de Iván Duque, en hechos gravísimos que incluían el asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de la primera combatiente, Silvia Flores, del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, cuando mostrábamos evidencia de que se estaba planificando una masacre y un asesinato masivo de venezolanas, de venezolanos, en la parroquia Sucre de Caracas, en Catia, en la parroquia 23 de enero de Caracas, en las parroquias del este de Caracas aledañas a la base aérea de Francisco de Miranda de la Carlota, a la voladura de puentes, voladuras de viaductos, voladuras de antenas de transmisión, sabotajes eléctricos, sabotajes de telecomunicaciones, asesinatos, homicidios, quemas, robo del parque del batallón Ayala, del batallón Bolívar, robo del parque de la bóveda del Banco Central de Venezuela, robo de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela que le pertenecen a las venezolanas y a los venezolanos. Algunos podíamos pensar que existía algún atisbo de dignidad en la dirigencia o en cierta dirigencia de la oposición venezolana y rápidamente se iban a desmarcar de estos hechos. No son hipótesis, no son planteamientos, no son especulaciones, son hechos. Son testimonios obtenidos a través de una labor concienzuda de inteligencia de meses y meses que nos permitió saber lo que estos terroristas estaban planificando. Pero no, prendieron el ventilador de fake hasta el señor Guaidó, alias Juanito Alimaña, alias Lander, aparentó o trató de montar un fake que se le había espichado un caucho en la autopista y que él mismo cambió el caucho con su llave de cruz a la misma hora que estábamos dejando en evidencia su participación en estos hechos terribles y entre los fake que montaron o entre la tendencia que trataron de imponer sobre la verdad estaba el hecho de decir que no, que nada de eso es cierto, que se estaba mintiendo. Repito, no mostramos hipótesis, no mostramos tendencias sobre una investigación, no mostramos ni siquiera nuestras propias opiniones, no mostramos los testimonios que involucran directamente a Juan Guaidó, que involucran directamente al gobierno de Duque, a Iván Duque y que señalan todas las ansias homicidas sangrientas de esta dirigencia de la derecha venezolana. Que señalan también el profundo quiebre y el profundo resquebrajamiento que existe en esta dirigencia opositora, lo único malo de ese resquebrajamiento es que las víctimas sería, si sus planes arteros, criminales tuvieran éxito, sería el pueblo de Venezuela. Ellos pueden seguirse matando entre ellos, ellos pueden seguirse desconfiando entre ellos, se pueden seguir diciendo todas las barbaridades que le dé la gana, ese es problema de ellos, pero lo que resulta tremendamente peligroso es que cuando se mandan a matar y a morir, a asesinar al presidente, a asesinar a primera combatiente, a asesinar a Diosdado, a asesinar al presidente del Tribunal Supremo, etcétera, a asesinar dirigentes sociales del 23 de enero o de Catia, a activar un operativo que les permitiera disparar más de 140 mil cartuchos de ametralladora, estamos hablando de una verdadera masacre, de un verdadero desencadenamiento extremo de la violencia. Así que, señor Lander, señor Juanito Alemania, señor Guaidó, que se les piche el otro caucho de su carro a esta misma hora, porque vamos a seguir mostrando una pequeñísima parte de los más de 59 horas de videos que tenemos, de videoconferencia de los terroristas, de testimonios y conversaciones telefónicas entre los terroristas, de videos de las reuniones, más de 7 reuniones que se dieron entre los terroristas, golpistas y asesinos. No son hipótesis, son evidencias que además forman parte ya de la plena prueba que está presentando la Fiscalía Militar y la Fiscalía General de la República. Así que, a espichársele el otro caucho del carro, Juanito Alemania, porque vamos ahora con el primer video. El centro de gravedad son estos dos personajes, que ellos son el centro de gravedad. Si los podemos asegurar a ellos, yo podría decir que tenemos la mitad de la batalla de ganadería, porque los impactan y descabezan. Pero para esto, indudablemente, tiene que haber una inteligencia, porque estos personajes viven moviéndose. No solamente estamos en presencia de dos golpes de Estado. Un golpe de Estado para imponer a el autoproclamado como jefe de Estado de facto de Venezuela, sino también un golpe de Estado para tratar de liberar al corrupto de Raúl Baduel, que está pagando condena por actos de corrupción, por robo de dinero, mientras cuando fue ministro de Defensa, e imponerlo como presidente de Venezuela. Sino que también revela, en este caso, alias Limardo, el general Ramón Antonio Lozada Saavedra, general en situación de retiro, ya revela lo que ayer señalábamos de los intentos de magnicidio, de asesinato del presidente Nicolás Maduro, del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y de la primera combatiente Silvia Flores. Aquí no estamos ni siquiera por vía de pruebas circunstanciales. Él lo está diciendo. Cuando empiecen a decir los gobiernos amigos de estos asesinos sobre la situación de judicialización de este caso, entiendan que este señor confiesa su intención de asesinato del presidente Nicolás Maduro y de ruptura del hilo constitucional. Pero vamos más. Además, este señor, alias Simón, psicópata peligroso llamado Josnar Adolfo Baduel Yoque o Yoque, este señor, además de los planes que tenía para crear una junta militar con el padre como jefe de esa junta militar, directamente en relación con el traidor Clíber Alcalá Cordones desde Cúcuta, desde Colombia, plantea que tiene nexos con un grupo de israelíes cuya misión principal sería el asesinato del presidente Maduro de Diosdado y de la primera combatiente Silvia Flores. En esas conversaciones entre alias Simón y algunos de los enlaces con los israelíes tenemos el testimonio de un alias Bolívar que señala lo siguiente. Adelante, el video número 2. Nosotros tenemos a los Objetivos Unidos marcados 24 horas al día. O sea, cuando él salió, cuando salió por el aeropuerto Caracas, en el aeropuerto Caracas tenemos puntos de observación. Nosotros tenemos toda una red montada de logística que tiene marcado a estas dos personas. Al uno, al dos y a la mujer del uno. ¿A dónde vas? ¿A dónde va a mí? Sabemos dónde anda todo el tiempo los que tenemos marcado. Y a sus hijos también. No solamente tenemos al uno y al dos, tenemos también al tres, porque es muy importante la parte legal. El negrito moreno es vital, fundamental. ¿Por qué? Si eliminas al uno y al dos, él queda como presidente. Y si lo deja libre, él puede hacer una locución o puede tumbar cualquier tipo de operación. Están hablando de asesinar al presidente Nicolás Maduro. De hacerle un seguimiento permanente a él, a su esposa, a sus hijos. De asesinar al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el que allí es identificado como número 2, Diosdado Cabello. De asesinar al que allí es identificado como número 3, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Y nadie va a decir nada desde las filas de la oposición venezolana. Están de acuerdo con esta masacre. Están de acuerdo con el magnicidio. Participó alguno de los miembros de la directiva de la oposición de la derecha venezolana en estos planes de magnicidio. Aquí queda evidenciado que sí. Que estos contactos con los llamados grupos israelíes, más de 100 israelíes, que ya estarían en Venezuela para accionar actos terroristas, y actos de magnicidio, vinieron desde Colombia y están directamente coordinados por Clíber Alcalá Cordones, que a su vez es el jefe de alias Simón, hijo de Baduel, y que tiene los nexos directos con la inteligencia colombiana y con el gobierno de la oligarquía bogotana de Iván Duque. Imagínense ustedes, jamás pasaría, porque si algo caracteriza a la revolución bolivariana y a los líderes de la revolución bolivariana es su profundo humanismo, porque todos fuimos víctimas de la persecución vivida en la Cuarta República. Todos somos hijos de asesinados o de torturados o de perseguidos en la Cuarta República. Pero imagínense ustedes que por un momento apareciera que algún representante o funcionario del gobierno bolivariano estuviera involucrado en el acto de comerse una luz en un semáforo en Bogotá. Pero esta barbarie impuesta de que contra la revolución bolivariana lo que sea, incluida el asesinato y el magnicidio, está directamente impuesta también por esa matriz brutal de guerra psicológica contra Venezuela. Ayer decíamos que se había establecido una rama del golpe que estaba en relación o que había permitido reclutar y capturar a un grupo de expolicía del Cuerpo Técnico de Policía Judicial que además, algunos de ellos, como es el caso de alias Cheo José Gregorio Valladares, tenían exos con el narcotráfico colombiano. Y no solamente eso, ya ayer empiezan a aparecer los testimonios de venezolanas y venezolanos que fueron directamente torturados por este señor José Gregorio Valladares, que en conjunción con alias Camilo, cuyo nombre verdadero es Miguel, iban a cumplir la misión del asesinato de personas en el 23 de enero y en Catia. Veamos directamente la confesión de alias Camilo, cuyo nombre verdadero es Miguel. Adelante. En lo que cada quien le correspondía, después habló Gonzalo, y a mí me corresponde el CEDID y la cárcel que está en Ramo Verde. Por eso necesito poner un apoyo a los de tú que estás ahí al baje, yo necesito que con los que tranquen ahí, porque cuando escuchan los tíos, esos tíos van a salir. Y después yo pienso que yo no puedo parar o esos tipos me conocen, los que están aquí, igual vean funcionarios de PTJ y vean varios efectivos militares que supuestamente me van a dar Camilo para que ellos no salgan. Pues me llegan a decir que mira, este es un alzamiento militar y bueno, puede salir, agarra la transmisión de PTJ y hablar por ahí. Posteriormente, de los que me tocaban, bueno, eso era con relación a Gonzalo por lo que estaban hablando del CEDID. Y esa reunión se quedó que me van a dar 12 que yo le dije porque una observación de ahí del observador de de Azucre con el respecto al 23 que también describe que es una oposición ahí se necesita un grupo de francotiradores que son 24 pero hay que hacer un estudio por ahí con la zona a ver si se puede subir porque pueden ser de ahí una gente del 23 eso fue lo que se quedó eso se hizo como el jueves se ha recorrido y la reunión era el viernes entonces llegamos y planteé a la gente de que sea fácil que tenía que darme a esa gente y que el otro me tenía que dar una tanqueta que me dio una o sea la tenemos en la Carlota en mi modo comandante eso la podemos estar bajando la 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 de la base aérea Francisco de Miranda en la Carlota y traerla al mando de alias Cheo, o sea José Gregorio Valladares, PTJ, y de alias Camilo, cuyo nombre real es Miguel, que iban a apostar esas tanquetas y francotiradores en la avenida Sucre y en el rincón del taxista para asesinar a cualquiera del pueblo que bajara por esa vía en declive, como él mismo lo dice, que desciende desde el rincón del taxista hasta la avenida Sucre y apostar francotiradores para asesinar a cualquier caraqueño que pasara por la avenida Sucre. Esa era la misión que tenían encomendado estos ex-PTJ, ex-policía metropolitana, con profundos nexos con el narcotráfico. Vamos a ver lo que dice en el video número 4, alias Cheo, un asesino, un torturador y un narcotraficante. Adelante video. Buenas noches. La función primordial que íbamos a cumplir era, con unos efectivos militares, contrarrestar el ataque de los colectivos. Simón dijo que iba a hacer lo que era la asociación civil, sacarla a la calle, bromas, esto. Pero que a ellos les importaba era el punto de los colectivos, que si nosotros poníamos con eso. Este, yo le digo, bueno, mira, yo le digo, Miguel, si esta gente nos da personal acuerdo para hacerlo, porque la idea es tener un grupo mixto, tanto de civiles como militares, y si hay las armas necesarias, nosotros estamos en cuenta. No sabemos las prácticas militares. Y nosotros, que él y ella nos va a decir, listo, los tipos se han reunido y nosotros con chicos. Si el cuento, se senta un solo con eso, se lo van a prestar. Pero yo trabajo aquí, listo, hermano, algo concreto que nosotros, de mi parte, yo solo comenté a Camilo aquí, y lo que hablamos, las misiones, la primera reunión, ¿verdad? Que será por primera imposibilidad de existir, de que no tenga que ser en el momento exacto, como o no, si no pueden dar un día antes, como máximo, para que cuando no podamos estar. ¿No te está pasando que, para mí, claro, que nosotros tenemos más hombres, porque no van a dar de que hay, porque hay mucha más gente, incluso, pero como yo sé, digamos, sobre el señor aquí, y nosotros tenemos la gente de Ocarpé, de la que es un comandante, ahorita, ya, y Colombia también, que se quieren venir. Tenemos gente que se ha ido a los Estados Unidos, que se han reunido con la CIA, y que tienen financiamiento, que van a, no hemos logrado completar nada, generalmente, porque si no, ya nosotros, el gobierno, el Estado, el que tuvo hace tiempo, ya, la idea de nosotros que les va a dar de que vamos a la siguiente, bueno, hermano, nosotros contamos con cierta cantidad de gente, como ustedes pueden haberse dado cuenta, mostramos, en este video de alias Cheo, de este torturador, de este asesino, de este narcotraficante, mostramos dos partes del mismo testimonio, para que quede claro, Juanito Alimaña, Alberto Federico Rabel, el ventilador de fake, que no es ni siquiera una hipótesis, que nosotros estamos aventurando, es el testimonio, en una reunión que grabamos, donde alias Cheo dice que de un solo golpe, van a asesinar 50 o 60 caraqueños, y que van a postar francotiradores, y que van a poner explosivos, y que van a colocar una tanqueta, y van a disparar contra los edificios del 23 de enero, eso lo dice él, pero además, después colocamos la confesión, después que este torturador, narcotraficante y asesino es capturado, y dice lo mismo, dice exactamente lo que había dicho una semana antes, en una reunión, el jueves 20 de junio, que la intención, y la misión que le encomendó, alias Báez, perdón, Eduardo José Báez, alias Mariscal, era el asesinato de caraqueños, en el 23 de enero, y en la avenida Sucre de Caracas, ahí está la confesión, de alias Camilo, y la confesión, de alias Cheo. Ahorita vamos a mostrar un video, que tiene un elemento interesante, porque empiezan a aparecer, las rencillas, que es el signo patognomónico, como decimos los médicos, es decir, el signo indiscutible, de la oposición venezolana, de la derecha venezolana, es que se odian, entre ellos, todos, como dijo, el secretario Mike Pompeo, el secretario de Estado, dijo, todos se están matando todo el tiempo, es muy difícil mantenerlos unidos, aquí tenemos la prueba de eso, incluso, se empiezan a notar rencillas, entre, alias Simón, el hijo de Baduel, porque él quiere poner a su papito, de presidente de Venezuela, y, alias Mariscal, Eduardo José Báez Torrealba, porque Eduardo José Báez Torrealba, recibe dinero de Leopoldo López, y de Juan Guaidó, como quedé evidenciado allí, en este video, hay una conversación telefónica, una videoconferencia, entre alias Simón, y otra persona, y empiezan a decir, que no confían, en Báez, porque Báez, es un, asalariado, porque Báez recibe dinero, de Leopoldo López, luego, se conecta, Mariscal, y cambian el tema, vamos a ver el video, ¿me escucha? Ok, ¿cómo está la vaina? ¿tú me escuchas? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, sí. Ok. No, está acá, mejor. ¿Le pasaste el código? No, yo no tengo el número. A la ver, no, no, si es verdad, chico, yo se lo pasé, yo se tengo el número, ok. Yo te voy a pasar el número, de esta manera, también, para que lo tenga. Ok. Yo te lo envío por, 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 cuéntame. No han hablado, no han hablado con Mariscal. Coño viejo, yo noté lo mismo que tú, oíste. Sí. Yo noté lo mismo que tú, ese pan está, me preguntó, ¿cómo tuvo la reunión? ¿Cómo la viste tú? No, no, excelente, todo bien. ¿Qué crees tú? ¿Cómo ves el movimiento? No, hay algunos de estas. Bueno, exacto, hay que, no te escucho. Hay que manejarlo, porque nosotros no podemos correr riesgo de sacar. Ahora sí me escucha. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, me escucha tú. Hay que manejarlo, porque. Sí, yo lo escucho, yo lo escucho. Ok. Listo, listo, te escucho bien, te escucho. Hay que manejarlo, porque ellos, ellos saben muchas cosas, entonces eso pueden jugar en contra, o sea, ellos nos pueden delatar, acuérdense que ellos están, ellos tienen un interés. Claro. O sea, nosotros tenemos que manejarlo a ellos, haciéndole entender que todavía son parte, porque ellos tienen un interés que es personal, y bueno, fácil, le decimos, no, no, mañana, no hace falta esto, mientras nosotros nos vamos organizando, lo que estamos aquí. Claro. Yo ahorita conversé con Cheo, hace rato. Ajá. Conversé con Cheo, y sigue en pie, sigue en pie lo que hablamos ayer. Eso era principalmente que queríamos saber, porque coño, pues la única duda que quedaba conmigo era con Cheo, pues con ustedes, yo quede satisfecho. Claro. Hay una, si quiere esperamos acá, a, a, no sé si se unió, no, este, a cameo, o vamos adelantando. Como tú quieras, vamos a decir, si quiere esperamos un minutico, este, ¿qué le dijeron a preguntar, qué le dijeron a este muchacho, al que nombraste ahorita, a, a Cheo, ¿qué le dijeron de lo, de lo que era de la, de la escoba, ¿qué le dijeron a Cheo de la escoba que él dijo que iba a preguntar? Me dijo que para el domingo tiene la respuesta. Ok. El domingo. Posiblemente yo, por las que yo también estoy buscando, me, pueden ser que me den la respuesta el lunes. Ok, ok. Está bien. El lunes. Ya yo, 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 pero sí, se está presionando. Ya yo confirmé lo que le dije de las escobas, yo tengo, ya yo le confirmé, tengo 30 disponibles. 30 escobas que la puedo mover tranquilamente. Y no ha conversado con ninguno de los muchachos. Nada. El único que me escribió fue Sucre, Mariscal. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí pendiente? Bueno, hay que manejar, hay que sopejar. Ah, bueno, ¿sabe qué? Bueno, vaya adelantando, porque va a ser rápido, porque esto tiene que ser rápido. La gente de, de Tierra Santa, que son los israelíes, ellos quieren la vaina por video. Yo les dije que eran dos oficiales, uno de la Guardia y uno de la Armada. Ellos dicen que podemos estar presentes todos, pero que en la reunión, ellos quisieran es conversar con el de la Armada, porque es el componente que les inspira más confianza. Esas son las condiciones que ellos ponen. No las estoy poniendo yo. Está bien. No, no, tranquilo, yo entiendo. Entonces, bueno, ellos tengan sus razones y esas cosas. Y bueno, se les volvió a preguntar los del uno y el dos, siguen en pie. Ellos siguen en pie con el uno y el dos, y sus seis personajes más, que tienen a los dos, Tarek, ok, por cuestiones religiosas. La información que me pasaste ya la tengo. Yo voy a ver si mañana de repente le escribo y lo que tú me dijiste después que le escribiera. Sí. Bueno, lo de Mariscal, manejarlo, manejarlo, vamos a seguirle dando puertita, porque ellos están afuera, y parece ser que me ha llegado la información de la misma gente que tiene el contacto con los israelí, que ellos tienen pruebas que me las van a dar, de que Rivero es un títere de Leopoldo López y hace lo que Leopoldo López le dé. Entonces, pues también está recibiendo plata. Entonces, aquí todos están jugando por su interés personal, que le han ofrecido cargos y todas esas cosas. Qué vaina. Seguimos en lo mismo, seguimos en la misma vaina. Claro, es una falsa oposición, lo que están jugando es a querer poder, y después que no van a reparar el país. Hay que ofrecer una solución seria, por eso es que se está hablando de la conformación de la Junta Colegiada, que yo te dije, pero lamentablemente vamos a tener que tener a Guaidó ahí, pero si lo tenemos amarrado, él no va a tener el poder del país. Claro, no va a ser él solo, no va a ser él solo. Ese plan, exacto, y no van a caer las decisiones sobre él ni nada. Eso era más o menos todo. El capitán de allá de los rurales, ya sabe que lo van a contactar con Matanasio. Ok. Ok. Él se llama Saúl Tobar. Ah, mira, aquí dice que... Vamos a aprovechar y vamos a retomar la parte de... de los TS, de Tierra Santa. Ok. Ya que él llegó, para que él... No sé esto. Ah, me copia, me copia. Sí, perfecto. Mira, estoy aquí hablando con Matanasio. Como para un análisis psiquiátrico, pero no lo vamos a hacer, no tenemos mucho tiempo para eso. Pero en la primera parte de la videoconferencia, está Alia Simón conversando, cuando él habla de alguien de la Guardia, alguien de la Armada, está hablando de dos héroes, que por una labor de inteligencia concienzuda, logramos que estuvieran allí en todas las videoconferencias, en todas las reuniones, e hicieran un registro de los planes de estos criminales. Y entonces él está hablando, diciendo que no confían en Mariscal, porque Mariscal es gente de Leopoldo López, y que Guaidó es un títere de Leopoldo López. También señalan de nuevo, no solamente el plan de asesinato del presidente Maduro, de su esposa y de Diosdado Cabello, sino que incluyen a seis personajes más, incluido el vicepresidente de Economía, Tarek El-Aizami, y el fiscal general de la República, Tarek William Zapp, estos dos por causas religiosas, de la pugna entre árabes e israelíes. Además de eso, después señala algo interesante, que alias Mariscal recibe dinero de los gringos, recibe dinero de Leopoldo López, y que además, Rivero, hay que desconfiar de Rivero, porque los israelíes tienen pruebas, los israelíes tienen pruebas, de que Rivero recibe dinero de Leopoldo López, es decir, recibe dinero de los gringos. Porque hasta que los gringos empezaran a darse cuenta que Leopoldo López no es más que un mentiroso, y que además, todo lo que le había prometido, jamás se lo ha cumplido, pues Leopoldo López recibe ingentes cantidades de dinero de Estados Unidos, de Colombia, etcétera, y que uno de los asalariados de Leopoldo López es este cobarde llamado Antonio Rivero, alias Peregrino. Pero miren, en otras partes de las reuniones, de la grabación de una de las siete reuniones que se realizaron, aparece este personaje, alias Marina, el general de brigada Miguel Carmelo Cisco, que es, o era así considerado, una persona muy remilgada, una persona de modales muy corteses, pero cual, la novela de Robert Louis Stevenson, Doctor Jekyll y Mr. Hyde, aparece en esta reunión como un Mr. Hyde, y dice la siguiente barbaridad. Adelante, video. Bueno, todo lo contrario, todo lo contrario, si agarramos el tipo amarrado y me dijo que vayan a jolido a poñazo, y puede ser real, y aquí también, aquí tenemos el número uno preso, y ahí está el número dos muerto, porque se resistió a la red. Yo creo que no hay más nada más contundente, no hay más placa, no digo que caiga solo, pero, yo creo que caiga la batería, la verdad. Esa es la única prueba que esperan las agencias de prensa internacionales, los prototipos de guerra psicológica hoy, día del periodista, queremos felicitar a los periodistas de bien, a los periodistas decentes, a los miles y miles de personas que buscan diariamente la verdad, que buscan de forma digna esclarecer los hechos de las noticias y de la vida diaria. Esa es la realidad que buscan, esa es la única prueba que ellos quisieran presentar, la fotografía en primera plana de los principales medios de comunicación del mundo entero mostrando a nuestro presidente asesinado, o al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente asesinado, o a la primera combatiente Silvia Flores asesinada, o al presidente del Tribunal Supremo de Justicia asesinado. ¿Cómo un ser humano que se dice ser humano puede planificar el homicidio de esa manera, con esa hazaña, con esa barbarie en los labios? ¿Cómo una persona que haya salido del vientre de una mujer puede, conversando con otro con tal desparpajo, con tal descaro, planificar el asesinato del presidente? Y tenemos muchísimos videos más que vamos a ir presentando. Así que, Juanito Alimaña, búscate un autobús para que se le vayan pichando uno por uno los cauchos, como hiciste ayer en la autopista, a la misma hora que íbamos a presentar nosotros todas estas evidencias. ¿Cuál fue la consecuencia de las acciones criminales de estos golpistas? La cárcel. La cárcel. Alias Limardo, capturado. El coronel Miguel Castillo Sedeño, a quien Báez sobornó con tres Green Card para sus hijos, permisos de trabajo en los Estados Unidos y así lo incorporó a los planes de homicidio, magnicidio, terrorismo y golpe de Estado, Miguel Castillo Sedeño, alias Miguel, capturado. Al que el tío Alias Limardo le desgració la vida, al primer teniente Carlos Eduardo Lozada Saavedra, responsable de la toma de la base aérea de La Carlota y de llevar al segundo autoproclamado Raúl Baduel a las estaciones de Tevez para que desde allí se proclamara como presidente de Venezuela. Capturado. Alias Marina, aquí pusieron alias Marino, pero no se puso el alias Marino, él se puso como alias Marina. General de Brigada Miguel Carmelo Cisco Mora, que fue designado por Báez, alias Mariscal, como jefe de la operación y que decía tenemos que mostrar a Diosdado muerto, a Maduro golpeado, capturado. Alias Gonzalo, un elemento de altísima peligrosidad que tenía la misión de robar las bóvedas del Banco Central de Venezuela, de robar el parque de armas del Banco Central de Venezuela, de hacerse con 140 mil cartuchos de ametralladoras para generar una masacre en el oeste de la ciudad de Caracas, que tenía la misión de volar las antenas de transmisión en Fuerte Tiuna y en Tazón, su destino, capturado por cierto. Dentro de su calaña criminal aparece una tragedia en este señor. Él estaba en Colombia muriéndose de hambre, trabajaba limpiando oficinas y se le generó una deuda por el alquiler, no los mueven ni siquiera asuntos ideológicos o políticos, no, debía un pocotón de pesos por alquiler que no había podido pagar y le dijeron te damos tal plata si vas a un plan para el asesinato del presidente y para un golpe militar en Venezuela. Su destino, la cárcel, alias Gonzalo, Rafael Acosta Arevalo, preso, capturado. Un logístico, uno de los logísticos junto con alias Miguel, Pedro Caraballo Lira que era el encargado junto con alias Miguel de entregar teléfonos celulares, radios satelitales y dinero, capturado. El coronel Francisco Antonio Torres Escalona también responsable de elementos de logística y de apoyar en el robo de parque de armas, capturado. La teniente Krishna Betancur que tenía la responsabilidad de conducir el helicóptero para la fuga de Raúl Baduel junto con Kenia Nairobes Vargas Sánchez, lamentablemente, capturadas. Targento de Tercera Miguel Villegas, capturado. Teniente John López, capturado. Busquen las redes, busquen en las redes los testimonios de personas que fueron torturadas por este homicida, por José Gregorio Valladares, el de la frase en un momentico matamos 60. José Gregorio Valladares Mejías. Y ya aparecieron los nexos claros de este señor con el narcotráfico. Resulta que cuando era comisario general de la PTJ, práctica muy común en la Cuarta República, por cierto, cuando capturaban un alijo de droga, presentaban, declaraban una parte y la otra parte la sacaban hacia el exterior conjuntamente y en complicidad con su jefe del narcotráfico colombiano. Capturado. Alias Camilo, capturado. Y estamos buscando al jefe de la logística, José Rafael Huiz y Clavier, estamos buscando a un traidor y homicida Cliver Antonio Alcalá Cordones. Estamos buscando a Gilberto Rafael Martínez Daza, alias Máximo, responsable junto con alias Cheo y alias Camilo del asesinato de venezolanos en el oeste de Caracas. Estamos buscando a Josnars Adolfo Baduel Oyoque. Si usted sabe de este elemento de altísima peligrosidad, comuníquese con nosotros porque merece rendir cuentas ante la justicia venezolana. Estamos buscando a este cobarde que se quedó ya sin células, se la desmantelamos con plética que desde Miami manda a matar y a morir. ¿Por qué no te vienes tú? ¿Por qué no te vienes tú? ¿A qué te estamos esperando? Estamos buscando a este abogado de ultraderecha, Ángel Ortiz. Si usted sabe de él, por favor, comuníquese con nosotros. Le pedimos al gobierno de República Dominicana después de que hemos mostrado la evidencia de que el señor Eduardo José Báez Torrealba no solamente ha sido imputado por un intento de homicidio, de magnicidio contra el comandante Eterno Hugo Chávez, sino que participó junto con Julio Borges, Parsifal de Sola y unos oficiales de la aviación militar bolivariana en un intento de bombardear Palacio de Miraflores, Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, Alcaldía de Caracas, Consejo Nacional Electoral y la sede del Dijecín en el año 2014, ahora está involucrado en gravísimos hechos con testimonios de su propia voz presentados ayer y hoy donde se planificaba el asesinato del presidente Maduro, donde se planificaba el golpe militar, donde se planificaba el asesinato de miles de personas a través de armas robadas a la República. Estamos buscando a Luis Aguilar, alias Cristo Fue, que conjuntamente con los supuestos agentes israelíes sería responsable de perpetrar actos de terrorismo. Estamos buscando a alias Alcatraz, que es un exfuncionario de la Policía Metropolitana, que fue expulsado de la Policía Metropolitana cuando hubo hubo la conversión, la transición hacia la Policía Nacional. Él, junto con alias Cheo, alias Camilo, era responsable de acciones contra los movimientos sociales. Estamos buscando al capitán Saúl Tobar Sánchez, también participante en estos intentos de golpe de Estado, al teniente coronel Illich Canches Farías, que fue uno de los militares que el 30 de abril, a cambio de muchos billetes, se incorporó a la pantomima del distribuidor Altamira. Ayer presentamos una conversación telefónica, supuestamente, desde la sede de la Embajada de Panamá, donde decía que había que matar a todos los cubanos, a los médicos cubanos, a los monitores deportivos, a los monitores culturales que hay en Venezuela, y al teniente coronel Soto Manzanares, que también, como traidor que es, participó en los actos del 30 de abril. Si usted tiene alguna información de alguno de estos homicidas, psicópatas, traidores y terroristas, no dude en comunicarse con nosotros para que puedan rendir cuentas ante la justicia. Seguiremos presentando más pruebas de estos hechos criminales terribles que intentaban perpetrar contra la República y contra nuestra Constitución. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bien, escuchaban entonces allí las declaraciones del Ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, quien presentaba al país nuevas evidencias de estas acciones terroristas que pretendía ejecutar la derecha nacional con alianza de la derecha internacional. Lamentó que hasta la fecha los voceros de la oposición no se hayan desmarcado de estos hechos de carácter bélico que tendrían como misión el asesinato de la máxima autoridad del país, el presidente Nicolás Maduro Moros, la primera combatiente Silvia Flores y otras altas autoridades del Estado venezolano. Aseguró que continuarán con las investigaciones las cuales están a cargo de la Fiscalía General de la República. Con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios de la noticia. Adelante.